Refaccionaria y taller El Tío. Tenemos las mejores marcas, instalaciones y el equipo más calificado. Estamos en el foro empresa que está organizando la dirigente estatal y el material de la Junta Pena, que son los jóvenes adentros a la sede. Nos da mucho gusto que hayan decidido un trabajo para hacer la sede regional. Van a presentar diferentes propuestas con relación a diferentes temáticas, como salud, empleo, seguridad. Es muy importante que se abran estos espacios de consulta para que sean en el mismo los que les digan qué es lo que desean, qué es lo que necesitan y qué están dispuestos también a hacer dentro de la política empujar estas necesidades y realizar estas gestiones. Ahora, dijo, acaba de decir un material algo muy importante que las va a llevar al Congreso para hacer las propuestas de ley. La verdad es que es algo muy importante que tengamos en nuestras leyes. A favor de invitarlos a participar, que se acerquen. La verdad es que estamos necesitando esa propuesta, ese empuje, esa valentía de denunciar, de que ellos generen ese disminuir a la corrupción, por ejemplo. Porque cada acción de corrupción está disminuyendo las oportunidades de inversión en lo que ellos necesitan, como lo es empleo, como lo es salud, como lo es transporte. Y desgraciadamente en nuestro Estado estamos teniendo infinidad de acciones de corrupción que necesitamos de toda la ciudadanía, especialmente el valor, el empuje, el arrojo de los jóvenes para denunciar. Refaccionaria y taller El Tío. Pesqueira, 1505 Sur. Casi enfrente del Seguro Social. 642-422-1333. 643-1333. 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